En la entrega que usted menciona que está haciendo desde la oficina de rectoría al rector interino, ¿qué instrucciones que han platicado? No, no, no han platicado. Anoche ya terminamos tarde del juzgado, ahorita en la mañana venimos en la marcha. Ahorita vamos a platicar y hacemos el procedimiento en una sesión de consejo universitario. ¿Alguna instrucción? ¿Alguna instrucción que le vaya a dar? No, ninguna. Aquí en la universidad no somos rocha. Aquí en la universidad somos gente madura, gente educada, gente preparada. Yo no tengo nada que enseñarle al doctor Robert Pierre Mizarraga. Él está hecho en la lucha en la universidad. Es un abogado exitoso, con mucho conocimiento de la ley y creo que lo va a hacer extraordinariamente bien al frente de la universidad. ¿Usted confía que el juez le va a dar la razón y usted va a regresar de vuelta? Yo confío plenamente en el Poder Judicial Federal. Yo por eso le hago el llamado a los jueces federales que ya no sigan permitiendo atropellos por parte del Poder Judicial del Estado. Que pongan un alto. Yo confío en los jueces federales. Ahora, si bien a usted no le permite la ley porque sería un desacato volver a hacer funciones de rector... Yo voy a acatar, yo voy a acatar ahorita lo que dice el juez local. Vamos a interponer un amparo y vamos a acatar lo que diga la justicia federal. Somos respetuosos de la ley. Nosotros no somos como Rubén Rocha, somos diferentes. ¿Usted va a estar despachando desde su casa? No, claro que no. Pues si ya no soy rector, ¿de dónde voy a despachar? No, pero de su vicino. No, me voy a dar clases. Muchas gracias. Me voy a dar clases. Claro, yo soy profesor de la Facultad de Medicina. Yo soy maestro de la Facultad de Medicina. Bueno, pues si no hay, digamos, respuesta positiva, pues ya veremos. Pero no hay que suponer nada. Hay que esperar los tiempos. ¿Cuándo tomarán la decisión de regresar a los salones o no? Vamos a ver ahorita en la semana, primeramente a ver qué resuelve el juez federal. Gracias, compañero. Gracias, compañero. ¿Cómo queda la universidad con la revolución esta que dio los jueces el día de ayer de ordenar con la separación temporal del cargo del rector? ¿Cómo queda sin rector? No, la universidad establece su ley orgánica. No queda sin encargado del despacho de la rectoría. La asume un servidor en lo que se resuelve la suspensión del amparo que se va a promover. Entonces es cuestión de horas prácticamente para que eso se resuelva. Entonces la universidad en sus actividades ordinarias, clases, entrenamientos, deportivos y culturales, todo sigue igual. ¿Y en tu cargo quién queda? O sea, es decir, hay la posibilidad de que tú funcas las dos. No, evidentemente tendríamos que nombrar a un pro secretario, porque uno sería secretario en funciones de encargado. Sí, porque se ocupa trámite. Si, sería un pro secretario o pro secretario. Es algo que se tendrá que divertir. ¿Todavía no se tiene...? No, ha sido, fue anoche, en las próximas horas se va a deliberar qué funcionaria, funcionaria, qué compañera o compañero universitario puede ocupar ese cargo. ¿Y él qué va a hacer? ¿El rector qué va a hacer? ¿Se va a ir a su casa a descansar, a estar pendiente? No, pues él no puede asumir funciones para no caer en desacato, ¿no? Pero evidentemente, pues es el líder moral de la universidad. Él va a estar atento a temas, pero va ejerciendo funciones, evidentemente. O sea, ¿se va a meter separado, pero de alguna manera conectado con la universidad o cómo? Bueno, lo que pasa es que son muchos los temas que recaen en la responsabilidad de un rector. No se sueltan de una, pero evidentemente él no está ejerciendo funciones, ¿no? Entonces, pero repito, es una cuestión de días o de horas, incluso, la resolución de la situación privada de él. Este amparo que ustedes le están promoviendo, ¿piensan promover este...? ¿Cuál es el objetivo que están buscando? Es restamecer la figura de Jesús Madueña en la rectoría. Sencillo. ¿En otra causa penal, existiría la posibilidad de también removerlo a usted en este caso? Bueno, el gobernador lo va a intentar evidentemente, porque él quiere tomar por asalto. La universidad como tomó por asalto el municipio de Culiacán, como tomó por asalto el municipio de Mazatlán. Considerando que tú ya tienes un auto de inclusión de proceso por otro expediente, ¿esto no te impide a ti legalmente para ejercer la función de rectoría? No, porque la vinculación a proceso para nada representa un indicio de culpabilidad. Es nada más que entras a un proceso de un delito fabricado por el gobierno a estas alturas de nuestros tiempos. El gobierno del estado fabrica delitos en contra de universitarios. Es de no creerse, ¿eh? Es de no creerse que utilicen ministerios públicos, policías, auditores, para fabricar delitos. Fíjense bien, en manos de quien estamos, en manos de gente que fabrica delitos y defiende abiertamente a causadores entre las cámaras. Imagínense las decisiones que está tomando esa persona, con qué hígado está tomando esas decisiones. Así es. Oye, entonces, ¿este requisito de la auto de vinculación a proceso a ti no te impide para ejercer? No, no, evidentemente no. Y bueno, nosotros vamos a acatar lo que diga la ley con mucho cuidado, como lo hemos llevado. En esta rectoría interina que vas a empezar a ejercer a partir del día de hoy, ¿cuáles van a ser tus primeras funciones? No, bueno, a ver, es una encargada de despacho en lo que se resuelve la situación del rector. Esto puede ser unas cuantas horas. Entonces, hay un plan con visión de futuro del 2025, un plan académico ya desarrollado. La universidad está caminando. No afecta administrativamente la falta de firma del rector. Claro que sí, por eso el amparo se va a promover hoy mismo. Entonces, es cuestión de horas para que eso se resuelva.